Música Yo no quiero juzgar, solo preguntar Sobre la libertad, cuál es esa verdad Que no te esposa de tanta falsedad Esenciales en mi el cambio Pero hay algo más Algo más Algo que aún no alcanzó Es tanta verdad De rueda y naturaleza Licencia de hablar No hay en la música Yo soy el amor divino Reflejado en lo que conozco y recuerdo Yo soy el elegido Si eres elegido Somos todos unidos En el valle del árbol Yo soy En el templo del saber Yo soy Y dejar de irme la sencillez Yo soy, yo soy, yo soy El ritmo de los árboles Tanta verdad Tanta verdad Tanta verdad Tanta verdad Tanta verdad Yo soy, yo soy Y政治 de luz Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Y yo soy, yo soy Gracias por ver el video.